Caravanas de coches, vacíos, se pasen en nuestros corazones Nada late, falta sangre aquí, van de propiciar acá a mi lado Tienen ganas de llegar, a su vez, de sentir la tierra temblar La milésima, la que un vuelco hace ponerte a respirar Pues ya sabes que si pienso en ti, me agarraste tan fuerte por dentro Que apenas podía yo distinguir, mirar a mi propio espejo En la esquina pregunté por ti, todo sigue más o menos bien Te abrazan con fuerza por mí, y la casa está siempre perfecta Fue pensar en que corren por mí, los recuerdos de aquel altercado En que tocaste la clave precisa y me hiciste, ponerme a respirar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!